Para hoy tenemos la TBS Ronin225 que ya está en Colombia desde hace unos meses en sus respectivas pruebas y confirmada su presentación en la feria de las dos ruedas por fuentes bastantes confiables y les reitero que estaré presente en ese evento si Dios quiere para que estén atentos al canal. Además fue vista y grabada hace un par de meses y lo que logré apreciar en ese vídeo corresponde a la versión TD o Premium más adelante les aclaro los detalles de esa versión y la probabilidad que se lance al mercado este año es bastante alta y lo más seguro es que de llegar a los puntos de venta llegaría como modelo 2024 a Colombia así estemos en el año 2023 algo de lo que ya estamos acostumbrados por tal motivo el título del vídeo debido a esto vamos a repasar sus características ciclomecánicas máxima velocidad consumo de combustible variantes y precio estimado y haré énfasis en su motor ya que su configuración no va al gusto de muchas personas que siempre esperan un motor súper potente que le gana la pulsar ns 200 o a la jixi 250 pero la tbs ronin va dirigida a un público con una conducción más relajada más calmada algo similar como la marca Royal Enfield y este tipo de motos es muy común verlas en la india en casi todas las marcas pero siendo sinceros en Colombia no hay mucha oferta en este tipo de motos y al parecer poca demanda esta ronin tiene un estilo scrambler gracias a la forma de lágrima de su tanque sillín de una sola pieza escape de forma lateral faro y tablero de forma circular la ronin en la india cuenta con tres variantes la ss y ds entre estas dos la única diferencia son los colores pero la ds vale más por tener tonos bicolores y las barras doradas y ambas cuentan con abs solo en la llanta delantera y la tercera variante es la td la cual se diferencia por tener diferentes colores abs en las dos ruedas conectividad por medio de bluetooth y la palanca de freno y embrague son ajustables en tres posiciones convirtiendo la td o premium la variante de mayor precio y la ss la más económica en su parte ciclo encontramos un chasis dividido de doble cuna adelante suspendida por horquilla invertida de 41 milímetros de la marca showa y atrás mono suspensión con precarga ajustable en cinco posiciones en los frenos tenemos discos de 300 milímetros con abs y caliper de dos pistones y atrás disco de 240 milímetros con caliper de un solo pistón y el abs dependerá de la versión las llantas son de labrado mixto sin cámara adelante 110 70 17 y atrás 130 70 17 capacidad de combustible 14 litros o 3.69 galones con una autonomía en promedio de 128 kilómetros por galón o 33.8 kilómetros por litro y se agradece que se haya colocado bisagra en la tapa de combustible su peso de acuerdo al manual que incluye juego de herramientas y 90 por ciento de combustible es de 160 kilos para la versión premium y 159 kilos para las otras dos versiones su tablero digital asimétrico nos indica las revoluciones por minuto la marcha engranada hora nivel de combustible velocímetro odómetro entre otra información y la conectividad por bluetooth sólo aplica para la versión td además la running cuenta con dos modos de abs el urban y el rain o lluvia en español y sólo influye en la intrusión de la bs y no modifica en nada la potencia y el torque en su iluminación contamos con led en las direccionales en su stop con diseño minimalista en su faro circular donde se destaca la luz de lr en forma de t cuenta con gato central sensor en el soporte lateral con apagado de motor cubre cadena bastante elegante que en mi opinión está muy bien diseñado y esa especie de parrilla en la parte superior sólo aplica para la india cuenta con la tecnología gtt como lo tiene la nueva apache 164 álbum las f y abs lo que permite avanzar en primera segunda o tercera marcha sin necesidad de acelerar ideal para el tráfico lento y si no has visto el vídeo de la nueva apache 164 álbum las f y abs te lo dejo en el primer comentario además la running cuenta con la característica isg lo que permite dar arranque al motor de un solo toque y con un mínimo de ruido mismo sistema que tiene la tvs 125 rider la altura del asiento 795 milímetros más baja que la apache 200 la altura al piso es de 182 milímetros y ahora pasemos a su motor pero antes te invito a que te suscribas a este canal es totalmente gratis y actives la campana de notificaciones donde dice todas para que no te pierdas de nuevo contenido la tvs running 225 no tiene el mismo motor del apache 200 pero si comparten varios componentes además tenemos un motor cuadrado donde la carrera del pistón y el tamaño del cilindro son iguales esto quiere decir de 66 milímetros por 66 milímetros lo que nos da una cilindrada de 225.9 centímetros cúbicos cuenta con un solo árbol de levas en cabeza cuatro válvulas alimentado por inyección electrónica refrigerado por aire y aceite por medio de un radiador relación de compresión 10 14 a 1 viene con embrague anti rebote la capacidad para cambio de aceite es de 1300 mililitros con una viscosidad recomendada en la india 10 w 40 y su transmisión es mecánica de 5 velocidades más que suficiente para este tipo de motor potencia de la running 225 20.1 caballos a 7 mil 750 revoluciones prácticamente la misma potencia del apache 200 pero a más bajas revoluciones lo que las favorece en velocidad final contra la apache 200 y aunque el tamaño del cilindro es igual para las dos motos la diferencia es que la carrera del pistón de la running 225 es más larga lo que la favorece bastante en su torque con 19.93 newton metro a 3 mil 750 revoluciones a diferencia del apache 200 que es de 17.25 newton metro a 7250 revoluciones lo cual quiere decir que la running va a tener una mejor salida lo que es bastante útil en tráfico lento o cuando se lleva bastante peso y se enfrenta a vías con pendientes o terrenos irregulares donde necesitaremos que el torque responda a bajas revoluciones en mi opinión es una moto ideal para personas que vivan en zonas montañosas bien sea en ciudad o rural es más la configuración de este motor estaría perfecta para que tvs lance una moto doble propósito con rines de radios escape elevado y otras características algo parecido con una running modificada por terceros y presentada en un evento realizado en la india la máxima velocidad de la tvs running 225 dada por la marca es de 120 kilómetros por hora pero dependiendo de las condiciones geográficas postura del piloto y qué tan rápido quieras acabar el motor te puede llegar hasta los 139 kilómetros por hora como lo ven el estilo de la moto y la configuración en la parte mecánica no es para las personas que sólo buscan potencia y ahora pasemos a su precio la tvs running 225 en su versión premium o td en la india es un 19.5 por ciento mayor al apache 200 con abs monocanal como la que se vende en colombia y haciendo cuentas alegres y siendo optimistas que no le quiten cosas su precio estimado estaría por unos 116 millones de pesos colombianos sin matrícula ni soat unos 3448 dólares 62 mil 448 pesos mexicanos o 17 mil 582 reales brasileños y en caso de la versión más económica la ss con abs monocanal sin conectividad su precio estaría por los 14 millones 300 mil pesos unos 3081 dólares amigos la running que fue grabada por otro medio hace un par de meses que debido al color de la motocicleta las barras doradas las levas ajustables y abs en las dos ruedas corresponde a la versión premium o td pero eso no garantiza que llegue así a los puntos de venta vamos a ver quién escribe en los comentarios y dice que con esa plata se compraría mejor una gixxer 250 una dominar 250 o una pulsar ns 200 porque corre más amigos que piensan de la tvs running 225 teniendo en cuenta a qué público va dirigido y la configuración de su motor les agradezco por su tiempo mi nombre es oscar del canal red motos hasta la próxima bendiciones 6 7 8 8